Echale un vistazo a mi nueva web, ahí vas a encontrar todo tipo de artículos de opinión, de noticias, manuales o tutoriales para hacerte la vida más fácil. Déjame tus dudas para que te las resuelvas y estate atento de las novedades de mi nueva web. Muy buenas amigos y amigas del canal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues ya tenemos aquí en el canal el nuevo Xiaomi Mi 6X. Vamos a verlo. Bueno, recién salido al mercado, como siempre, os traigo los teléfonos de último lanzamiento. Hace poco fue el Mi Mi 2S, ahora es el Mi 6X y este móvil me lo han mandado rápidamente desde InfoFreak, una tienda española. Vale, solamente envía ahora mismo a España y ahí lo podéis tener, luego dejaré el enlace de compra abajo en la descripción del vídeo. Y aquí lo tenemos, el nuevo Xiaomi Mi 6X, un teléfono que puede ser que sea el nuevo Mi A2, ¿vale? Lo que unos dicen que sí, otros dicen que no, porque el Mi A1 se llama A1 por el Android One, el 12 no podría ser el A2, pero bueno, eso del hombre, yo creo que eso se lo pueden saltar, porque al final es el que más da. El caso es que este es el Mi 6X, cuando fue el Mi 5X, pues no se vendió tanto como el Mi A1, era el mismito teléfono, pero uno con Android One y otro con MIUI. Yo creo que el Mi 5X por lo menos no ha dado tanto que hablar como el Mi A1. En este caso tenemos el Mi 6X, la versión china, y vamos a ver un poquito las especificaciones que vamos a ver en el diseño a ver qué nos trae. Uno de los competidores más cercanos, y es de su propia marca, y es el Redmi Note 5, ¿vale? Que ya hice una review aquí en el canal, la podéis ver si queréis. Y hoy vamos a ver aquí este teléfono, que es la versión de 6 GB de RAM y 64 de almacenamiento. Hay otra versión de 4 GB de RAM, y en almacenamiento tenemos otra de 6 GB de RAM y 128. Vamos a ver las especificaciones que nos trae, así nos ponemos un poco en contexto de lo que vamos a ver en este teléfono. Tenemos el Snapdragon 660, un chip que ya lo traía el Mi Note 3, el Xiaomi Mi Note 3, y que eso iba como una bala. Se me asemejaba mucho a la experiencia que tuve con el Snapdragon 821. O sea que esto en rendimiento va a ir de sobra, casi como un alta gama con un 821. Tenemos una pantalla de 6 pulgadas en resolución 1080 IPS. Tiene una doble cámara de 12 y 20 megapíxeles en la trasera, con una apertura focal de 1.75. Y luego tenemos una cámara frontal de 20 megapíxeles, con un LED, un flash LED también, para que nos iluminen más los selfies. Vamos a ver aquí que nos viene en la cajita. Para comentaros que en batería tiene 3.030 mAh, la verdad es que le han quitado casi 1.000 mAh al teléfono respecto al Note 5. Y la verdad es que eso se tiene que notar en la batería, en la autonomía. El Note 5 tiene 4.000 mAh. Aquí en el packaging tenemos un pincho para extraer la bandejita. Tenemos un adaptador de USB tipo C a Jazz de 3.5, así que no nos va a traer el Jazz de 3.5 o el altavoz. Otra de las pegas que no me gustan. Y nos viene con una fundita de silicona, de regalo, en la cajita. Aquí tenemos el teléfono, fijaos, en una versión dorada, todo de metal. La parte trasera, cosa que eso no lo tiene el Note 5, ya que la parte de arriba es de plástico, donde vienen las bandas. Y esto es todo de metal. La construcción me gusta mucho, al igual que el Mi A1, todo metálico. El Xiaomi Mi 3 va a ser así, también todo metálico, todo el cuerpo de metal. Le dejan ahí un espacio para las bandas, arriba y abajo, fijaos. Y luego aquí tenemos en la parte trasera el sensor de huellas, que ahora probaremos. Y la cámara, que como veis, sobresale muchísimo, muchísimo del marco. Y esto es una de las cosas que, fijaos cuando lo ponemos en la mesa, cómo baila. A mí esto de que sobresalque tanto la cámara, no me gusta tanto. ¿Por qué? Porque todos los golpes, cuando lo dejemos en la mesa, o cuando se nos cae en plano en el suelo, va a recibirlo la cámara. Entonces, si hubiera la cámara integrada y no estuviera tan sobresalida, pues no habría tanto problema. Muchos me habéis dicho que eso con una funda que cubra lo que es el grosor de la cámara, pues vale. Aquí, fijaos, en esta fundita que nos viene aquí, justamente le coge hasta por encima de lo que sería la cámara. O sea, le cubre tanto por el lateral como por encima. O sea, tenemos funda de silicona por encima de la cámara para que cuando caiga, siempre dé lo que sería la silicona y la funda. Me imagino que las fundas que no sean estas también irán así en esa manera para que proteja ese pedazo de anchura que tiene esta cámara. En la parte de arriba tenemos sensor de infrarrojo con un micrófono de cancelación de ruido. En la parte derecha los botones de power y de volumen. La verdad que es mucho más finito que el Note 5 y eso a mí me gusta, especialmente en el diseño, que sea mucho más el lean. Creo que le han quitado unos pocos de milímetros, no sé ahora mismo cuánto. Ahora lo miraremos con el calibre. Y en la parte de abajo tenemos USB tipo C, micrófono y auricular, que en este caso el Note 5 traía un puerto micro USB. En la parte izquierda tenemos la bandejita, que aquí tenemos el pincho para extraerla. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Pues tenemos dos slots para meter dos tarjetas nano SIM. No tenemos slot para tarjetas micro SD. No sé por qué, es una pega, porque el Note 5 sí que la trae. Oye, hay gente que le gusta tener mucho almacenamiento y no sé por qué en este caso no han puesto un slot para una tarjeta micro SD. No sé qué les ha costado de ponerlo. La verdad, este es de 64. Yo creo que para mí es suficiente espacio. Pero puede ser que para alguien no, y oye, pues le da una opción de que lo traiga el slot para meterle una tarjetilla. El que quiera que la mete y el que no, que no. Aquí tenemos en el borde justamente un bisel cromado. Y la pantalla, el frontal es en blanco, como estáis viendo. Tenemos en la parte de arriba la cámara selfie, el sensor de proximidad y el flash LED y el auricular. Y en la parte de abajo no tenemos nada. Como estáis viendo, aquí me veis la pantalla, ya la tengo encendida. Vamos a subir el brillo al máximo. Y vamos a seguir viendo qué viene en la caja. El cablecito USB tipo C y el cargador que es de 2 amperios. No es carga rápida, aunque soporta el teléfono la carga de Quick Charge 3.0. Así que si tenéis un cargador de Quick Charge 3.0, pues igual os viene mejor que lo carguéis por ahí. Seguro que os ahorráis unos pocos de minutos en la carga rápida. Como habéis visto, no tenemos el Jazz 3.5 en el teléfono. Vamos a pesar el teléfono rápidamente. Son unos datos que a algunos les interesarán. Tenemos 170 gramos de peso. Y luego vamos a ver el ancho de lo que sería el teléfono. 7,1 milímetros. Ojito, si cogemos desde la cámara al teléfono tenemos 8,8. En grosor tenemos 75 milímetros. Y en alto, no me cabe el calibre, es más de 151 milímetros. Vamos a meternos en ajustes del teléfono rápidamente. Y tenemos MIUI 9.5. Tenemos una versión de Android 8.1. Y aquí tenemos las especificaciones. Nos quedan libres 51,23 gigas libres de almacenamiento. Fijaos porque ahora mismo está activado el tema de los gestos. Esto ya lo hemos visto en el Note 5. También lo vimos en el Mi 2S. Y creo que ya lo han implementado en el Redmi 5 Plus y el Redmi 5. Ahora mismo la versión que tengo, como veis, es en chino y en inglés. Y vamos a ver un poquito en ajustes. ¿Sabe qué tenemos? No tenemos NFC, como estáis viendo en la parte de ajustes de conectividad. Y luego tenemos aquí en la pantalla el tema del brillo. La verdad que se ve bastante bien. Tenemos el doble tab para despertar la pantalla. Vamos a ver aquí en los screens que podemos activar tanto el sensor de huella. Que lo vamos a probar ahora. A ver si es tan rápido como sus otros modelos de Xiaomi. Que la verdad que va de escándalo, de rápido. Y vamos a probarlo. Vamos a primero digitalizar la huella. Tenemos hasta 5 huellas para digitalizar. Podemos digitalizar el dedo índice de la mano derecha. Y el dedo índice de la mano izquierda. Así, de cualquier manera que cojamos el móvil, pues lo vamos a desbloquear. Y luego, ¿qué vamos a ver también? Que tenemos Face ID. Ahí estáis viendo en Add Face Data. Lo único que nos va a hacer es una fotografía con la cámara frontal. Y a través del software, pues nos va a desbloquear el teléfono. Ahí tengo, ahí vemos la cara que tengo de sueño. Ayer me acosté súper tarde. Y es que se me nota en la cara, pero una barbaridad. Así que bueno, vamos a ver ahora mismo cómo funciona tanto el sensor de huella como el Face ID. El Face ID. ¡Hostia! Súper rápido el sensor de huella. Fijaos. Voy a activar el sonido para que escuchéis el clink, clink. Vuela, ¿eh? Vuela el sensor de huella, el desbloqueo. Vamos a ver ahora el Face ID. También vuela, ¿vale? Lo que hago es desbloquear y arribármelo a la cara. Y también es súper rápido. A ver si lo podéis ver desde ese ángulo. Ahí estáis viendo cuando arrimo la cara. Perfecto. La verdad que a mí me gusta mucho más el Face ID que el lector de huella personalmente, ¿eh? Tenemos un montón de aplicaciones chinas que no vamos a utilizar, pero esto se soluciona metiéndolas todas en una carpeta, como suelo hacer yo siempre. Y adiós problemas. El tema es que no tenemos la Play Store instalada. ¿Cómo la hacemos? Os lo he dicho ya en varias ocasiones. Nos metemos en la app de Xiaomi. La App Store se llama, me parece. Vamos a conectar primero el Wi-Fi, lógicamente. Y bueno, aquí vemos qué nos parece en el buscador. Simplemente vamos a poner el Google. Vamos a meternos aquí. Google en el buscador este del App Store. Nos salen dos buscadores. Seleccionamos el de la patita esta de perro. Y aquí nos aparece el instalador de todas las aplicaciones de servicios de Google. Simplemente ya le damos. Y como estáis viendo, aquí nos va a estar la Play Store, YouTube, Gmail y todas las que serían las aplicaciones de Google. Pues simplemente vamos a tener que darle permisos todo el rato a las aplicaciones. Y solamente ya solo nos va a instalar los servicios de Google. Muy sencillito, ¿vale? No hay ningún problema. Veréis como en un segundo ya lo tengo todo instalado. Bueno, mientras se instala esto os voy a dejar con un clip de YouTube. Para que veáis un poquito cómo se ve esta pantalla en Full HD IPS. Y también veis un poquito el sonido. A ver si es sonido estéreo. A ver si sale tanto por la parte de abajo como por la parte de arriba. O luego lo pondré debajo. ¡Suscríbete! También le vamos a hacer unas pruebas de rendimiento a este Snapdragon 660. Le voy a pasar a AnTuTu y le voy a pasar unos juegos de alta resolución, alta exigencia gráfica. Que ya sabéis que lo suelo hacer en estos previews que estoy haciendo ahora de los móviles. Y supongo que no darán ningún problema porque es casi un procesador de gama alta. Así que va a ir súper fluido. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí vemos que tenemos una actualización de sistema de MIUI Tenemos aquí una OTA de 1.7 GB Mejora la estabilidad del sistema y optimiza algunas cositas del sistema también Vamos a meternos aquí en la Play Store, ya la tengo instalada Y como veis es fácil de instalarlo Me gustaría hacer una comparativa de cámaras del Note 5 y del Mi 6X No tengo el Note 5 para hacer una comparativa, digamos, precisa Pero bueno, intentaré hacer vídeos iguales en las zonas donde yo lo hice con el Note 5 Y así intentar hacer una comparativa de cámaras entre estos dos Porque la verdad que está muy interesante para los que estáis dudando entre Mi 6X o Note 5 Que seguro que es mucha gente la que está dudando Va a haber una diferencia de precios de casi 70-80 euros, creo, entre uno y otro Así que creo que mucha gente se lo va a pensar si comprar este o comprar el otro ¿Vale? Sí que estoy viendo que hay varias pegas ya en cuanto al Mi 6X que no tiene el Note 5 Por ejemplo, la radio FM, por ejemplo, el Jazz de 3.5 que este no trae Y la batería que son casi 1000 mAh menos de capacidad Y deciros en el sistema que no sepáis ya Es que no sé qué deciros de Miui Es un sistema que a mí me gusta La verdad que los iconos son bastante intuitivos ¿Vale? Todos no tenemos cajón de aplicación y está todo muy bien organizado Tenemos los tools Que aquí nos vienen varias cositas ¿Vale? Y lo que sí me queda por ver es el tema de la cámara ¿Vale? Aquí en la cámara vamos a ver qué tal estabiliza Qué tal graba con la cámara frontal Qué tal es el flash LED de la parte frontal Aquí estáis viendo una prueba con la cámara frontal Me deja hacer fotografías A la vez que estoy haciendo el vídeo Y también me deja hacer retrato Tanto en la cámara frontal Como en la cámara trasera Hay una foto de retrato Y lo que estoy viendo que no tiene aquí ahora mismo La cámara trasera Es el modo de inteligencia artificial Que yo creo que Que sí que lo trae el Note 5 Yo no sé si será un problema de OTA o algo Que a lo mejor con esta actualización que tengo pendiente Pues ya lo incluyan Pero es una cosa que anunciaron Y que no nos viene aquí ¿Vale? Vamos a meternos en ajustes de vídeo Tenemos para hacer timelapse Slow motion Y aquí tenemos para grabar en vídeo hasta en 4K Con estabilización de imagen Ojito que tenemos estabilización de imagen 4K Así que vamos a ver Vamos a ver qué tal lo hace El enlace de compra Ya os lo he dicho Lo dejaré en la descripción de este vídeo Para que os vayáis a la tienda de Infofreak ¿Vale? Solo envíos nacionales A España Y ahí veréis un poquito el precio Y demás También os dejaré un cupón de descuento Por si lo queréis comprar Y a través de ahí Os borraréis unos 5 eurillos o así Así que bueno Espero que os haya gustado este vídeo De este nuevo Xiaomi Mi 6X Lo estaré probando estos días Y ya os enseñaré A ver qué tal me ha dado la sensación Y a ver si merece la pena este O el Note 5 Porque están los dos ahí Así que bueno Ya lo veremos Dale un like si te ha gustado este vídeo Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Chau 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 Chau